Las empresas españolas se volcaron en 2020 para dar respuesta a una situación sin precedentes. Con toda la sociedad priorizaron el compromiso social y estuvieron a la altura. Lideraron solidaridad, operaciones de logística nunca vistas, fabricación en masa de dispositivos de protección, donaciones a hospitales, a las fuerzas de seguridad, a quienes más lo necesitaron, a los más vulnerables. Empresarios, trabajadores y autónomos, a través de COE, demostraron ser un pulmón social de España. Una movilización única de recursos se transforma en 2021 en el Plan Sumamos, una herramienta pionera de colaboración público-privada, compromisos compartidos y objetivos comunes para que empresas y administraciones trabajen juntas en superar la pandemia, para proteger nuestra salud y nuestra economía. Un reto de país que nace del sector privado y que se pone en marcha mediante convenios con la Fundación COE para que los organismos públicos puedan contar con la fortaleza y el soporte de la empresa española en la consecución de sus objetivos de rastreo, concienciación y vacunación frente al COVID. Más de 100 grandes empresas y más de 20.000 pymes y autónomos se han sumado para multiplicar resultados, permitiendo que los mensajes públicos de prevención y promoción del rastreo lleguen más lejos, mejor y a más personas. Además, su compromiso ha ampliado la capacidad de testeo de las comunidades autónomas, mediante la puesta en marcha de centros temporales para realizar pruebas a empleados y trabajadores autónomos de sectores clave, como la educación, la alimentación, la hostelería, el comercio o el transporte. Ahora es el momento de la recuperación, la crisis sanitaria entra en una nueva fase y el Plan Sumamos sigue creciendo, poniendo al servicio de las administraciones públicas la fuerza y la responsabilidad de nuestras empresas para ir unidos en la campaña de vacunación. Para ganar el futuro, sumando por la recuperación. COE Empresas Españolas